Bien, muchísimas gracias. Gusto saludarles, compañeros en estudio. Me acompaña el ingeniero Raúl Peña, analista y también fundador del partido Naranja. Ingeniero, usted ya vio lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional. Ya se eligieron a las autoridades de segundo grado y sigue la misma práctica. Buenos días. Buenos días. En conclusión, lo que significa para el pueblo hondureño, y hablándole como catracho, pero ya se arreglaron entre ellos. Ya se arreglaron, ahora se están repartiendo lo que te toca para ti y lo que te toca para ti. Es exactamente una réplica de lo que hemos visto en otro gobierno. Si la gente alguna vez pensó en que Libre iba a ser diferente, aquí están las pruebas en donde ustedes pueden ver que lo que les interesa a los partidos políticos es la empleomanía y la toma de posiciones en las mejores instituciones del gobierno, porque ahí están los mejores salarios y ahí está el control. Control para, por ejemplo, las próximas elecciones en el CNE. Control para la justicia, para que no sean ajusticiados aquellos que cometan faltas. Entonces, yo no le veo la gran diferencia en el actual político de este gobierno y el otro. Más bien, creo que hemos tenido un retroceso porque este gobierno ha sido más orientado, nos ha alienado más, nos ha llevado a adoptar políticas de otros países y aplicar cosas que no van con la filosofía del pueblo hondureño. Tenemos necesidades, ingeniero, como el empleo temporal, que derogaron esa ley y nunca más volvieron a hacer otra. Son caprichos porque si vemos fríamente, ya San Pedro solo ha perdido más de 35 mil empleos. No hay manera en que la empresa privada se reúna con el gobierno porque han puesto excusas, tres excusas. La nueva presidenta del gobierno está ahí presionando. Lo dicen los representantes de las cámaras de comercio, que es necesario que se reflexione porque se pierde mucho dinero en las empresas. Si tú le sumas a eso las otras pérdidas que ya tenemos, por ejemplo, la falta de energía permanente, eso a la empresa le golpea y ninguna empresa que quiera tener rendimientos buenos va a aceptar eso como parte de su gasto. No podemos tener empleados temporales con una ley que no nos deja trabajar adecuadamente. Yo creo que el gobierno todavía tiene la oportunidad de reaccionar y cambiar eso lo más pronto posible para que se estabilice por lo menos la entrada de aquellas personas que no tienen un salario fijo. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Raúl Peña. Él es empresario y también cofundador del Partido Naranja de Honduras. Lo que puedo informar, compañeros, a esta hora vuelvo a estudios principales.